Saludo mi gente de YouTube, aquí estoy nuevamente para enseñarles a tocar un nuevo tutorial. En este caso la muñeca de Ladios Romero Santos. Un merengue que me han solicitado varias veces y bueno, hoy es el día. Quiero agradecer a todas las personas que anoche se dieron cita. En la transmisión que estoy haciendo cada sábado, de verdad, pasamos un momento bien agradable. Si no has visto la transmisión, te invito a que la chequees, está ahí en mi canal de YouTube. Dale un vistazo, como decimos aquí en Buen Dominicano, que te puede ayudar mucho. Ahí yo interactuando con todos ustedes. Bueno, este merengue de Ladios Romero Santos, necesito que le presten mucha atención. Y también, como ya he dicho, en mis tutoriales anteriores, mi curso de aprender a tocar bachata, donde te enseño todos los acordes, inversiones que se usan en la bachata, todos esos truquitos, está disponible. Ya mucha gente se ha agregado y a diario continúa agregándose. Y de verdad, me siento bien cuando mucha gente me dice que ha aprendido muchas cosas, que han tenido buenos resultados con los videos del curso. Son unas series de videos que tengo en una página privada, simplemente es un pago de 20 dólares. Así que ya sabes, si quieres estar en mi curso, solamente déjame saber. Ahí en la descripción de este tutorial estará mi Facebook, el link que te conduce a mi Facebook. Y podemos hasta tener una amistad, ¿por qué no? Decía, necesito que presten mucha atención con este tutorial, porque estoy observando el tema del ladio, no se entiende tanto. Y tiene algunos fallitos mínimos, pero está bien, es que no se entiende mucho la ejecución. Así que, traté de sacarla lo más parecido que se pueda, lo tengo aquí en Q, para cualquier cosa, chequearla. Así que ya saben. Lo primero que necesitamos saber es que el capo se coloca en el octavo traste. Tocaremos posición de la mayor, que ya en el octavo traste sería un Fa mayor. Déjame voltear un poquito más el celular. Ok, creo que... Déjame ver... Ok, creo que ahí quedaría mejor. Y empezamos aquí. Primera cuerda al aire. La voy a hacer bien lento, de verdad, para que chequeen, porque tiene un par de cositas este merengue. Entonces dijimos... Bueno, eso sería el comienzo. Entonces venimos aquí. Solamente de primera cuerda al aire. Y la segunda en el segundo traste. Se puede tomar así, como si fuera la mayor y solamente... Pero si quieres lo puedes hacer así. Ok, entonces quedamos aquí. Esa sería la primera parte. Voy a volver a hacerlo bien lento. Presta mucha atención, como ya dije desde el inicio. Porque son un par de cositas y no se entiende mucho. Hay partes que no se entiende mucho lo que él hace. Esa sería la primera parte. Entonces ahí mismo hace... Es como si fuera algo aquí. Sería... Lo estoy haciendo... No lo estoy tapando mucho. Lo estoy haciendo como él. No lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo lo que él aceptó. Lo estoy haciendo como él. Que lo entiende mucho. Solo si fuera allá. Yo le voy a escribir... Lo estoy esperando. La primera parte y la segunda se conectan mucho, simplemente cambia cosas, entonces vuelvo a la segunda nuevamente. La primera parte y la segunda se conectan mucho, simplemente cambia cosas, entonces vuelvo a la segunda nuevamente. Ahí la toqué completo para que veas, y ahí tienes esa parte. Bueno, cuando sale de cantar la primera estrofa, vuelve y hace lo mismo. Vuelve y canta, entonces cuando sale, hace esto. Déjame escucharlo aquí, para estar más seguro de aquí. Ok. Venimos aquí, en la segunda cuerda, cuarto tras, y del cuarto vamos al quinto. Y la primera al aire, lógicamente. Déjame escucharlo. Ok, primero hace. Después. Viene aquí esta inversión de fa, es como si vinieras aquí a este puntito, pero solamente utilizando. Es como si tú hicieras. Eso es lo mismo. Ok. Venimos aquí. Esta inversión de do mayor. Venimos a esta inversión de fa, posición de re. Con este dedito, y aquí también. Con este. A ellos no se les hacía tan difícil, porque ellos utilizaban lo que es un requinto. Y recuerden que requinto tiene, eso sale para acá arriba. No hay que bajar tanto hacia abajo. Ok, estoy escuchando. Ok, entonces lo mismo, si no es el sentido. Déjenme escuchar que sigue. Acabo de destacar que es más adivinando, o sea, perdón, esa no es la palabra, no adivinando, que se me hace más difícil, porque la afinación de la guitarra de ese tiempo y la de ahora no es la misma. O sea, hay que tener el oído bien educado para entender las notas que él está dando y adaptarla aquí. Ok, ok, perdón, perdón. Ok, déjenme ver que sigue después de eso. Es como si. Ellos tocaban de esa forma, como de esa forma, que es bien regado. Hasta se me hace difícil hacerlo. Bueno, esa sería la otra parte. Seguimos. Es un tema que es muy fácil, o sea, de tu verme. Y también lo que te expliqué para acá, que solamente. O sea, por eso no estoy explicando tanto, porque ya puedes ver que solo son dos notas en dos tonos. Seguimos. Presta mucha atención. Déjenme escuchar otra vez. Es igual que tomar mi mayor, pero este dedito en el cuarto trase. Presta atención. Cuarto trase de la sexta cuerda. Déjenme escucharlo, porque se me... No se entiende tanto, la verdad, pero eso es lo que él está haciendo. Entonces, venimos a la mayor. Al cuarto trase también, pero de la quinta. Perdón, ahí lo estoy haciendo mal. Vuelvo. Es fácil. Se puede escuchar difícil, porque son bordones. Pero no es difícil. Bueno, eso sería lo siguiente. Seguimos escuchando. Hace primero como... Si me gustó. Ok, déjame seguir escuchando. Ah, no, ya. Entonces, la. Ajá, también sale así. Pero ya eso es lo que está jugando. Eso no es oficial. Eso no es oficial lo que está jugando. Ya haciendo cositas para despedirse. Ahí veo que ya termina. Wow. Creo que hicimos hoy el tutorial más largo de la historia de mi canal. Veo que ya son 17 minutos. Wow. Bueno, espero que les sirva de ayuda. De verdad me están pidiendo merengue. Este es uno que ya pienso que no aguantaba un pedido más de tanto que me lo han pedido. Bueno, déjame prender el aire. Lo que termino de hablar porque me voy a quemar. Bueno, espero que les sirva de ayuda a los nuevos que pasen por mi canal. Les invito a suscribirse. Suscríbete. Dale a la campanita. Así que cuando yo suba un nuevo tutorial, YouTube te informe. Y estemos más en contacto. Lluvia de bendiciones para todos. Bye.